Diccionario. Arroba diccionario. Ideología. En un sentido general, la ideología se refiere a un conjunto de ideas, creencias, valores y principios que forman la base de un sistema de pensamiento, y que guían las acciones, comportamientos y decisiones de un individuo o grupo. Las ideologías suelen estar relacionadas con aspectos políticos, sociales, económicos o religiosos, y sirven para interpretar y organizar la realidad. Además, las ideologías pueden influir en la forma en que las personas ven el mundo, en sus objetivos y en sus relaciones con los demás. Aunque las ideologías pueden ser constructivas y positivas, también pueden ser rígidas o excluyentes, y su aplicación puede generar conflictos o divisiones dentro de una sociedad.